Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión, veremos cómo atraer y retener el dinero en nuestras vidas de acuerdo a una serie de consejos que están incluidos en la Biblia de la Santa Muerte. Si quieres saber cuál es la Biblia de la Santa Muerte y las diferencias entre las versiones que existen de la Biblia de la Santa Muerte, checa el video que aparece en pantalla. Lo podrás encontrar en la descripción de este video o al final de este mismo video. Ahora sí, veamos cómo atraer el dinero con los consejos de la Santa Muerte. Entre los consejos que tiene la Biblia de la Santa Muerte para atraer el dinero están 1. Se recomienda evitar contar el dinero o los bienes que se poseen, puesto que al hacerlo se nulifica la energía del dinero. 2. En la medida de lo posible, se debe ser muy cuidadoso al evitar solicitar o dar préstamos. 3. Algo muy importante, jamás decir que 1. Es una persona salada. 4. Nunca afirmar que no se tiene dinero, porque de esta manera te programas a creerlo y así sucederá en tu vida. Además de los consejos anteriores para atraer el dinero, la Biblia de la Santa Muerte también da unos consejos para retener el dinero y son los siguientes. 5. Al recibir el dinero, enjuágalo con agua corriente de la llave. Después, sécalo con una toalla de cualquier color. Esta toalla se deberá usar solamente para esto. 6. Ordenar los billetes y las monedas de un solo lado. Esto permitirá manejar adecuadamente la energía positiva de la prosperidad. 7. Si eres católico, debes persignarte tres veces cuando recibas dinero. 8. También puedes meter el dinero en un sobre de dinero de Feng Shui. 9. Cuando recibas dinero, pide a la Santa Muerte que lo bendiga y que lo multiplique. Deja tu amén y preguntas en comentarios. Gracias por ver este video. Y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.